Música Protocolos ICT, Sector Privado ICT P004.1 Protocolo Específico para Sector Turismo Actividad de Congresos y Convenciones Subsector Recintos El objetivo de este protocolo es establecer los requisitos que permitan la reactivación del sector turismo en medio de la alerta por el COVID-19 específicamente las actividades denominadas de Congresos y Convenciones Subsector Recintos con lo cual se busca que este subsector pueda ir de forma gradual brindando el servicio a la clientela y tomando en consideración las disposiciones que se brindan para evitar cadenas de contagio La aplicación del lineamiento va dirigido al sector en todo el territorio nacional como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la alerta por COVID-19 El sector turismo y las empresas comprendidas en las actividades de Congresos y Convenciones Subsector Recintos deben aplicar y cumplir las directrices que emita el Gobierno de la República en el marco de la emergencia nacional producto del COVID-19 así como de aquellos lineamientos específicos para este sector Las principales actividades consignadas en este protocolo corresponden a Disposiciones para el personal administrativo front del sector turismo Higiene y desinfección Logística en el centro de trabajo Actuación ante casos confirmados entre las personas colaboradoras Comunicación Comunicación Aprobación, Seguimiento y Evaluación Con lo anterior, se proporcionará información relacionada con las empresas comprendidas en las actividades conocidas como Actividades de Congresos y Convenciones Subsector Recintos Las disposiciones sobre el acceso, uso de instalaciones, horarios en caso de ser necesario Así como los protocolos relacionados con el COVID-19 Visite el sitio web www.ina.ac.cr Vaya a Servicios Estudiantiles INA Virtual Material de Apoyo Para disponer de un repositorio de recursos Que le permitirán cumplir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo ICT